Música Bueno, pues vamos de camino a la casa de David Vamos a dejar las cosas ahí un segundillo Nos vamos de compras Y después por derrotos salvajes Vámonos Música Hola chiquis Jajaja Bueno Nos vamos socia Jajaja Ya hemos salido de Mercadroga Mercadroga Nos vamos a morir de hambre Jajaja Que va, que va Y ahora a cocina Y de luta salvaje Luta salvaje aquí con un resfriado Música Música oy, ay Sirve, sirve Sirve Ese ¿Pero vas a comer tu? Jajaja Si 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 ¿Qué dices! Música ramos digo como ramos que es un guarro oye su verano amigo que me pilla la tormenta que me pilla la tormenta que me va en el pie toma ahí grenlin toma ahí valla y un banana venga vale si no 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 es ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí, son las 4 de la mañana. Sí, las 4 de la mañana. Hay un jabalí ahí en los Huerta. Y a mí me da miedo si es que va a salir David a que se lo coma. El jabalí a David, no todavía el jabalí. Hemos intentado hacer humo y cosas así para que nos vean los guardias. Queremos visitarlo. La verdad es que nos dicen. Y una multa también. en Goye. ... ... ... ... ... ... Harder to find, harder to leave behind our way But not for long I'm not that strong You are not the only love I've ever known But you're the only one I've carved in my bones I never thought that you would be the one I follow I've minded, I've Bowl, I've even learned From where I went to sit and make my body And listen like this So how did it get in front of me? Come over La cultura salvaje ha estado poquita. Pero es que si me dices uno, te doy uno.